Música Estamos en la Feria Inmobiliaria con proyectos Reserva 67, TIN, Mallorca y Fresia. Tenemos apartamentos de todos los precios para nuestra gente, para que venga, nos visite y conozca lo que es CONINSA Ramonache. A nuestros amigos de Metro Cuadrado los invitamos al Stand 334 de Araujo y Segovia. Aquí podrán encontrar los mejores proyectos ubicados en Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, Bogotá y Tunga. Invierta con nosotros, invierta seguro. Música El equipo de 3G Constructores se complace en invitarlos al Gran Salón Inmobiliario a conocer el proyecto Ámbar Oceanic en Playa Salguero, una torre de 17 pisos, el lugar más exclusivo para vivir en la ciudad de Santa Marta. Música Vengo a conocer qué proyectos nuevos hay en Bogotá, qué novedades hay en diseños, en acabados, qué desarrollo ha tenido la ciudad, los alrededores de la ciudad y me parece que la organización ha estado muy interesante, muy chévere y muy accesible. Música Muchas cosas, muchos proyectos, muchas zonas nuevas en desarrollo, todo tipo de proyectos, desde los condominios campestres, apartamentos, torres empresariales, muy buena creatividad. Música